¿Qué proyectos? ¿En qué estás ahora? Mucha música. En noviembre lanzó la última canción de este año que va a estar buenísima y ya empezamos a preparar el disco, el disco para el siguiente año, que la idea es lanzarlo en la primera temporada del año. Así que música, creo que viene mucha música. Yo hoy te voy a machacar mucho con Byte, pero es que Byte me dio la...